en el marco de la operación que ha ordenado la presidenta de la república todas las instituciones relacionadas con la seguridad están en acción se ha reportado en las últimas horas de órdenes de captura que se han emitido por parte de las autoridades competentes pero es el oficial de las fuerzas armadas que nos amplía sobre estas operaciones que se están haciendo y sobre las capturas que se están realizando sin efecto nuestras fuerzas armadas de honduras realizan operaciones contra estructuras del narcotráfico en cumplimiento al marco del plan de seguridad nacional solución contra el crimen operaciones en desarrollo en el sector del departamento de gracias a dios sector de la mosquitia son un total de 10 allanamientos a la espera de resultados operacionales de igual manera participan otras instituciones como la dirección de lucha contra el narcotráfico nuestra fuerza ejército fuerza aérea fuerza naval y la policía militar en operaciones ligadas a estructuras que operan en este sector del territorio nacional realizando ilícitos entre ellos lo que es la venta y distribución de narcotráfico y de igual manera delitos conexos con la cámara de javier lópez y la edición de osvaldo garcía les informó jorge cuan